Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, botón de Higgs, cumpleaños feliz, felicidades tío. Hola hijos de Higgs, ¿listos para analizar completamente el cerebro? Hoy es 4 de julio de 2019, así que se cumplen exactamente 7 años desde que se anunciara el descubrimiento del bosón de Higgs en una sala abarrotada del CERN. Así que hoy es un día maravilloso para que entiendas de una vez por todas que es esta vaina del bosón de Higgs. ¡Vamos allá! Y todo comienza hace unos 50 años. En 1964, la revista Physics Review Letters publica 3 sorprendentes trabajos para intentar explicar el mecanismo según el cual las partículas adquieren masa en el universo. De esos 3 artículos, uno llama especialmente la atención. Simetrías rotas y las masas de los bosones Gage, por Peter Ware Higgs. En orden, esta era la tercera en aparecer, y aunque su contribución era muy modesta, también era determinante. En este corto artículo, Higgs sugería la existencia de una partícula bosónica masiva. Lo que hoy conocemos como el bosón de Higgs. Casi 48 años después y tras 3 largos años de búsqueda, el gran colisionador de hadrones del CERN, la mayor máquina construida por el hombre hasta la fecha, consigue dar con esta partícula escurridiza. En uno de los mayores hitos de la historia de la ciencia moderna. Y es que estábamos emocionadísimos porque al final podíamos gritar al mundo que entendíamos uno de sus mecanismos más sutiles. Se publica en la revista PRL uno de los artículos más importantes de nuestra era. Observación de un nuevo bosón de 125 G de masa con el experimento CMS del LHC. Un artículo histórico que dejo por aquí abajo y que por cierto, firmo yo también. Como uno de los autores. 50 años frenéticos que han puesto fin a una de las preguntas más complicadas sobre el universo, el origen de la masa. Y yo sé que tú te estás preguntando, ¿qué significa todo esto? ¿Me puedes ayudar? Pues sí, hoy es tu día. Te presento 6 claves fáciles y básicas para que entiendas de una vez por todas que es esta weá del bosón de Higgs el problema. Primero partamos por entender un poquito la situación. Newton entendió que el movimiento de los cuerpos se debe a una fuerza invisible que llamó gravedad, pero nunca entendió cómo ésta se producía. Einstein comprendió el mecanismo de la gravedad, la distorsión del espacio-tiempo por la masa, pero nunca entendió qué es esto de la masa. En 1964, 300 años después de que comenzara toda esta aventura con el desarrollo de la ley de la gravitación, la teoría de la gravedad seguía incompleta. Seguía sin saberse qué es la masa y eso que la física para aquel entonces ya había avanzado un chingo. Con la fusión de la cuántica y la relatividad había nacido una gran teoría, el modelo estándar, una teoría elegante para describir las fuerzas del universo con una simple fórmula. Una teoría fabulosa, que era capaz de explicar prácticamente todo y con una precisión nunca antes vista. Era la mejor teoría de todos los tiempos. Pero esta fórmula tenía un fallo capital. Describía partículas, protones y electrones que no existen. Partículas sin masa. Problema que se vuelve más sangrante cuando hablamos de la fuerza débil, una fuerza de muy corto alcance. Recuerden que las fuerzas en la teoría moderna se explican como lanzamiento de partículas, bosones. Y resulta que el alcance de las fuerzas está dado por el inverso de la masa del bosón que se lanza. Por eso, el electromagnetismo es una fuerza de alcance infinito, porque la masa de la partícula portadora de esta fuerza, que es el fotón, es cero, su alcance infinito. Entonces, ¿cómo podríamos explicar que la fuerza débil fuera de tan corto alcance? La partícula mediadora debería ser un bosón de altísima masa. ¿Cómo introducir bosones de alta masa en el modelo estándar sin romperlo? Porque el modelo estándar es como un castillo de cartas. No puedes poner cualquier cosa encima si no quieres que se caiga. Había que encontrar un mecanismo, una forma de que estos nuevos bosones, los electrodébiles WZ, adquirieran masa sin cargarse las virtudes de la teoría del modelo estándar. ¿Cómo hacerlo? Los físicos no sabían cómo hacer que las partículas adquieran masa dentro del modelo estándar. La solución. La solución llegaría en el año 1964, gracias a la publicación de tres artículos por Gerald Guralnik, Richard Hagen, Tom Keeble, François Englert, Robert Braut y Peter Higgs. Y vendría de la región de la física de donde menos se podría esperar. De la física de materiales. La principal razón por la que el modelo estándar es tan delicado, tan tiquismiquis, que no le puedes meter mano, es que es una teoría basada en simetrías. Las fuerzas son simetrías. Las partículas son simetrías. Y todos son grupos de simetría y aplicaciones de transformaciones de simetría. Esto hace que sea muy difícil incluir algo en la teoría si no te quieres cargar el mecanismo que está detrás. Las simetrías. Esto era algo que suena muy raro y muy complejo para todos, menos para los chicos de física de materiales, muy acostumbrados a romper simetrías. Y es que en física de materiales es bastante común este proceso que llamamos ruptura de simetría. Ocurre por ejemplo en los cambios de fase, como cuando el agua se transforma en hielo. En el agua líquida, las moléculas de H2O danzan libremente en todas las direcciones. Mires hacia donde mires, siempre te encuentras el mismo panorama. Decimos que hay una simetría rotacional. Sin embargo, cuando el agua se congela, pasa a estado sólido. Y las moléculas se colocan en una determinada disposición, formando una estructura. La simetría rotacional se ha roto. Ya todas las direcciones no son iguales. Pero es una ruptura aparente. Las leyes son las mismas. Y son simétricas. Solo han cambiado las condiciones. Algo que ocurre también con frecuencia en un restaurante. Tenemos 5 invitados a la mesa en una disposición totalmente simétrica. Fíjense en los panes. Cada comensal tiene 2 panes a su alcance. Uno a derecha y otro a la izquierda. Es simétrico, ¿verdad? Pero un comensal hace la elección. Elige el de la derecha. Está rompiendo la simetría. Ahora, cada comensal solo tiene un pan a su disposición. El de la derecha. Pues en el modelo estándar, estos físicos propusieron hacer algo similar. Introducir una nueva simetría para luego romperla. Es el campo de Higgs. Un campo simétrico que estaría en cada lugar del espacio, en cada momento. Un campo con una forma muy particular. Es lo que se conoce como el sombrero mexicano. Cuando la simetría se cumple, las partículas no tienen masa. Sin embargo, cuando esta simetría se rompe espontáneamente, aparece la masa en el universo. Algo que tuvo que ocurrir poco tiempo después del Big Bang. El universo al inicio estaba en un estado simétrico. Pero al expandirse, la pelotita se cayó, rompiendo la simetría. Fíjense lo similar que es al caso de la escena de los cosmólogos. Y esto al modelo estándar le encanta. Estás introduciendo un campo simétrico que aunque se rompa, se mantiene tal cual en las leyes. Como algo simétrico. Por lo que se respetan las virtudes del modelo estándar. Se incluye un campo presente en todo el espacio, que es el que da masa a las partículas. ¿Cómo actúa el campo? Por la forma matemática que tiene este campo, las partículas cuando interaccionan con él encuentran cierta oposición al cambio de movimiento. Esta oposición al cambio de movimiento es lo que un físico llama masa. ¿Qué es la masa? ¿Te estás preguntando? Pues sí, precisamente eso. Fíjate en esta famosa ecuación. Fuerza es igual a masa por aceleración. Es decir, si quieres acelerar algo, cambiar su movimiento, tienes que ejercer una fuerza. Y esta fuerza tiene que ser mayor cuanto mayor es la masa. Claro, por eso es más difícil acelerar un piano que una pelota. Tiene más masa. La masa es precisamente eso, una oposición al cambio de movimiento. Así que podemos imaginar la acción de este campo como una especie de viscosidad al cambio de movimiento. Una buena analogía para entenderlo es esta. Un universo sin campo de Higgs es como una piscina vacía. Te puedes mover normalmente por ella. Si llenas la piscina de agua, te cuesta más moverte. El agua es viscosa en movimiento. Ofrece una resistencia. Eso es precisamente la masa. Es como si el mismo espacio, el espacio vacío, estuviera realmente lleno de algo. De una energía, de un campo que dificulta los cambios de movimiento. Esto es la masa. Y que unas partículas tengan más masa que otras, se explica como una especie de afinidad por este campo. Como si esas partículas sintieran más ese agua que está por todo el cosmos. Imagina una fiesta. Si llega un informático, no pasará nada. Se puede mover por la fiesta sin impedimento. Pero si de repente llega Maluma, todos se lanzan sobre él. Le va a costar moverse. El informático sería una partícula sin masa, como el fotón. Maluma sería una partícula con masa, como el protón. Es decir, que si tienes mucha masa, puedes decir que eres muy atractivo al campo de Higgs. La masa es una resistencia del espacio vacío al movimiento dada por una afinidad al campo de Higgs. ¿Y el bosón de Higgs? En física de partículas, en física moderna, el concepto de partícula es algo muy diferente a lo que es en física clásica. Allí una partícula se entendía como una esfera maciza, tipo una bola de billar. Sin embargo, para la física moderna, las partículas están relacionadas con los campos. Una partícula es una manifestación de un campo, como un grupo. Así, el electrón es el grumo del campo electrónico, el muón, el grumo del campo muónico, y así sucesivamente. Se generan estas partículas por excitaciones locales de este campo. Así, si yo tengo el campo electrónico en todo el universo y le aporto energía en este punto particular, de aquí nacerá un electrón. Es una manifestación de este campo. Así que ya podemos entender lo que es el bosón de Higgs. Es una manifestación local de un campo universal. El campo de Higgs, que hemos excitado aportando la energía. En la analogía de la piscina, es como si golpeamos la superficie de la piscina. Salen gotas de agua. Esas gotas de agua representan el cuanto de la piscina. En nuestro caso, el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una excitación del campo de Higgs. ¿Cómo se descubrió el bosón de Higgs? Pues precisamente esa es la estrategia. Si yo golpeo el espacio vacío con muchísima energía, conseguiré excitar el campo electrónico, el campo muónico, el campo protónico. Y saldrán muchísimas partículas de esta colisión. Pues si yo hago esta colisión con muchísima, muchísima, muchísima energía y durante muchísimas, muchísimas, muchísimas veces, en alguna ocasión conseguiré excitar el campo de Higgs. Y obtendré una manifestación de este campo, el bosón de Higgs. Después de más de tres años tomando datos de colisiones a 40 millones de colisiones por segundo y energías de 7 tera electronvoltio, se consigue demostrar la existencia del bosón de Higgs. Se produjeron cientos de miles de estos bosones. De hecho, la tasa de producción de bosones de Higgs en el LHC es algo así como uno por cada segundo. Que se necesiten tantos y sean tan complejas las operaciones que hay que hacer para obtener estos bosones, cosa que pueden ver en el artículo que pongo aquí abajo, es algo que explicaré en otro vídeo porque es algo súper interesante. Se obtienen bosones de Higgs colisionando partículas para excitar el campo de Higgs en el vacío cuántico. ¿Y ahora qué? Pues esta es una gran pregunta. ¿Ahora qué? Y es que resulta que el bosón de Higgs es la última pieza que faltaba por encajar dentro de un enorme puzle, una teoría muy exitosa que conocemos con el nombre de modelo estándar. Sin embargo, sabemos que este modelo estándar no es perfecto, no es exacto, no es la respuesta última del cosmos y es ciertas cosas que fallan dentro de este modelo. Así que se buscan nuevas teorías que sean capaces de encontrar algo mejor. Y el bosón de Higgs es pieza fundamental en algunas de estas teorías. Teorías como la supersimetría predicen la existencia de varios bosones de Higgs y hay otras teorías exóticas como que el Higgs es una partícula compuesta. El Higgs es un paso más en esta gran aventura de entender el cosmos en el que vivimos. Pues espero que de una vez por todas hayas entendido qué es esto del bosón de Higgs, uno de los capítulos más interesantes e intensos de la física actual, de la física moderna y que hemos vivido todos en primera persona. Hemos vivido ese descubrimiento del año 2012 de una forma muy especial y yo pude participar en él, aunque de verdad me llena de orgullo. Pues yo como siempre me despido dejándote por aquí algún vídeo de Atommi que te puede gustar y recomendándote que le des mucho al coco y que pienses y estudies que quizás seas tú quien dé con la clave para la comprensión última del universo, para completar estas teorías, para ser el próximo Einstein, el próximo Peter Higgs, la próxima Marie Curie, quién sabe. Espero que sí. Yo por lo pronto me despido. Bueno, hasta el próximo vídeo. ¡Piratilla!